Se lamenta Claudio, porque ese balón va al arco y es gol, donde vaya, con esa velocidad Y aquí viene el gol, ¿no? Y aquí viene, esta es la jugada de Yotun que te digo, mira como recupera en mitad del campo Yotun Y mira el pase que le da a Farfán, de 9, hace la diagonal Tiene premio porque por fía, no se olvida el balón, el cambio, ¿no? a Farfán Dejó la raya, le dijo juega por el medio, con Jordi Y entró de 9, porque este movimiento es de delantero, ¿no? de Farfán Con potencia, gira bien, de izquierda le da Sabe que el arco está a sus espaldas, ¿no? Que pase Yotun, ¿eh? Sigo hablando del pase Yotun porque recuperó una bola en mitad del campo Y le metió un pase de 10 a Farfán De 10 le da un pase Y define muy bien Farfán, con lo poco que tiene, lo dijo, ¿no?